Hola, mi nombre es Leonardo Moreno, estudiante de octavo semestre de contabilidad pública de la Universidad Minuto de Dios. Mi proyecto de emprendimiento de negocios inició hace dos años, cuando a partir de que me quedé sin empleo busqué alternativas de negocios con los cuales yo pudiera ayudar a pequeñas empresas a sacar y desarrollar sus productos y servicios. De esta manera nació Trinet Chile, una agencia de marketing, comunicación y consultorías, donde a través de varios consultores que tenemos podemos desarrollar negocios, sacar adelante pequeñas pymes, ideas de emprendimiento, ideas de negocios con los cuales podemos colocarlos en las redes sociales a través de estudios de mercado, segmentarlos, pero más allá de eso mirar también su rentabilidad, cómo está su sistema de costeo, cómo está su rentabilidad, su productividad, su utilidad y los llevamos a sacarlos, inclusive algunos productos fuera del país. Mi socio es un chileno, especialista en marketing digital, alguna vez nos dio unas charlas en Colombia en una empresa donde yo trabajé, decidí unirme con él y hoy sacamos este proyecto adelante de los cuales queremos que tú seas partícipe de él, somos el aliado estratégico que tu empresa necesita y sé que vamos a sacar adelante tu línea de negocios y de productos.